Bueno, en términos coloquiales todos lo sabemos, la estafa es un engaño para desplumar a alguien y cuando la estafa es notable, la triquiñuela se convierte en delito. Es una palabra que nos llegó del italiano, estafa, con ese líquida, con una etimología curiosa porque esa estafa nombra el estribo sobre el que se apoya el jinete y de ahí nació el verbo estafare, que es sacar el pie del estribo. La metáfora por semejanza dio un nuevo sentido a esta palabra porque el estafado queda en una situación tan precaria y tan incierta como el jinete que pierde el estribo a lomos de su caballo. La verdad es que la estafa es tan antigua como el ser humano, por lo menos desde que el ser humano se hizo comerciante y esa larga presencia ha alimentado todo tipo de sinónimos, el fraude, el timo, el desfalco o el sablazo al que en América llaman también pechada o pechazo. Incluso algunos engaños con nombre propio han llegado al diccionario como el tocomocho o el timo de la estampita según se utilice el papel falso de un billete de lotería o de un billete de curso legal. La rica palabra estafa tomó también después nuevos caminos en la lengua coloquial y por eso hoy, de una promesa política incumplida, de un espectáculo o de un producto mediocre, pero vendidos a precio de oro o qué sé yo, de un partido de fútbol mal arbitrado, también diremos un lunes que son una estafa.